Como estaba previsto por parte del Partido Avanza y sus listas 8, se llevó a cabo la presentación de los candidatos aconsejales para el sector rural y urbano. Además, la presentación del ingeniero John César Chérez como candidato alcalde de nuestra ciudad. El evento se inició con la concentración de cientos de simpatizantes y seguidores del partido, que se reunieron a la altura del Hospital Base, donde arrancó la masiva caravana motorizada que recorrió las diferentes ciudadelas, barrios, calles y avenidas de nuestro cantón. Luego llegaron hasta el sector de las cinco esquinas, ahí los candidatos saludaron a los presentes, luego subieron hasta el escenario para realizar cada uno de sus discursos. Escuchemos lo que señalaron los candidatos a concejal de las listas 8. Para mí es un gran honor estar aquí representando al Partido Avanza como concejal, rural. Compañeros, este es un humilde servidor del pueblo de Palmales. Vamos a votar por el Partido Avanza y sus listas 8, compañeros, porque esta vez Avanza y listas 8 es el triunfo, el triunfo de todos, el triunfo de todos arenillas, compañeros. El 23 de febrero del presente año tenemos que subrayar todo 8, porque nosotros somos personas sencillas y honestas. ¿Quién de ustedes no está afectado por el cobro de contribuciones especiales de mejora? Se va a hacer una revisión de estas ordenanzas cuando lleguenos, porque es su atenta a la economía dirigente. Por esta bandera tenemos que luchar, porque nosotros los candidatos tenemos fecha de vencimiento. Ustedes nos eligen y también nos pueden mandar a la casa, porque así dice la Constitución de la República. Nosotros no nos vamos a defraudar jamás, jamás, compañeros. Nosotros proponemos el trabajo, pero ustedes lo deciden por un cambio, por un alcalde que en verdad se preocupa por las necesidades de nuestro cantón. ¡Vota todo en lista 8! ¡Avanza! ¡Muchas gracias! Nos dicen que somos jóvenes, que no vamos a poder administrar un municipio. Yo les pongo dos ejemplos a ustedes. Jaime Roldós Aguilera, expresidente del Ecuador, fue uno de los presidentes más jóvenes que tuvo el Ecuador. y enfrentó con valentía la guerra con el Perú. John F. Kennedy, el presidente más joven de los Estados Unidos, y enfrentó con valentía la guerra fría. Nosotros no necesitamos un John F. Kennedy gringo, lo tenemos ya el ingeniero John César Chávez, aquí presente, un joven arenillense que se encuentra preparado para que forje los destinos de Arenillas. Tenemos alternativas de solución. Cuando lleguemos junto a los señores concejales, lo primero que vamos a hacer es autorizarle al señor alcalde, el ingeniero John César Chérez, la adquisición de dos recolectores de desechos sólidos, para cuidar la integridad del pueblo de Arenillas, la integridad de los trabajadores, y eliminar esos valores nauseabundos, en la calle que perjudica su salud, la de su familia, la de sus hijos, la de nuestros hijos. Luego intervino el ingeniero John César Chérez, candidato alcalde, ante la presencia de miles de personas que llegaron hasta el lugar de las cinco esquinas a escuchar su discurso. Basta de los mismos de siempre, vamos en busca del progreso, del desarrollo, de la excelencia, pero con este lindo equipo de candidatos, de personajes, hemos rescatado a los mejores hombres y mujeres, sin desmerecer a nadie, gente muy proba, honesta, capacitada, humilde, que va a ir a aportar a la municipalidad. Vamos a dar solución prioritaria al problema del agua potable. Vamos a darle calidad y cantidad para que ustedes tengan agua en sus domicilios. Vamos a proponer algo bonito, una necesidad básica, algo que nadie se atreve a decir o exponer. Nosotros, desde el primer momento que estemos ahí en la municipalidad, vamos a gestionar, vamos a hacer un proyecto de un mercado moderno municipal. En pleno siglo XXI tenemos un mercado de esas características. Nosotros vamos a trabajar por ese mercado moderno y nuevo, porque tú te lo mereces, porque nosotros estamos comprometidos contigo, el emillense, comprometidos por darte prosperidad, por darte desarrollo. Vamos a incentivar a ese alumno que realmente se sacrifica por ser el mejor. Nosotros los vamos a incentivar dándole becas y dándole suministros para que ellos mejoren su desempeño en la educación. Hacerles un llamado de atención a estas autoridades que dicen que es la administración que más obras ha hecho. Pues claro que más obras ha hecho, claro que más obras ha hecho, pero en maquetas, porque nos ofreció 18 obras y hasta el día de hoy no hay nada, porque nos engañó, nos engañó a todos nosotros, a los emillenses. Ellos se sienten seguros porque piensan que van a hacer nuevamente un fraude electoral. ¡No! ¡No! ¡Mil veces no! Esta vez no se van a burlar de la voluntad soberana de ustedes. Esta vez no le vamos a regalar un solo voto, porque vamos a estar pendientes. Y finalmente se disfrutó de un gran show artístico con destacados artistas nacionales e internacionales. ¡No! ¡Mil veces! ¡Mil veces! ¡Mil veces! Gracias.